Hola amigos, a la hora de la mañana primero de lo que es el Espíritu de los Jóvenes con el Olivo como pueden observar también se contará con la presencia de la imagen de la Virgen de la Pastora que tiene recibido como información que las oficinas pastorales por creciente a Martí 12 de Martí 12 estuvieron presentes en esta actividad con la finalidad de que los jóvenes puedan fortalecer su juez y su compromiso con la Iglesia Católica. Esta y otras informaciones serán ampliadas a www.elipulso.com y el reporto para ustedes, Mira López